Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué privilegio que Dios tiene habiéndote rescatado del mundo de la maldición y del pecado. Pero hoy es día de tu salvación. Si no has entregado tu vida a Jesucristo levanta tu mano que voy a orar por ti para que tú veas la cantidad de cosas que Dios tiene grandiosas para usted. Los que han levantado la mano tengan la bondad de ponerse de pie y vengan acá adelante a su nombre. A su nombre. Los que han levantado la mano pueden venir acá adelante. Dios te bendice. Qué honor tan grande que tú conozcas a tu Padre. Ya no andamos como el hijo pródigo perdido, mendigando. Vamos a tener al dueño del mundo que es nuestro Padre. Él te quiere recibir. Por eso en el corazón del hombre hay tanto inconformismo, tanto vacío. Porque ahí en tu corazón hay un lugar donde va a quedar Jesucristo en tu vida para enseñarte, para guiarte, para bendecirte. Ese lugar que es de Cristo el mundo no lo puede llenar. Por eso la gente se muere con tristeza, con lamentos, porque usted tiene un lugar para que Cristo habite, para guiarte, para enseñarte, para formarte. Si hay otra persona que es bienvenido, levántate y ven a Cristo Jesús. Hoy es el día histórico para usted. Se va a dividir su vida en dos etapas. La primera, lo que usted vivió en el mundo del pecado y lo que ahora vas a vivir como cristiano. ¿Qué pasa con la vida vieja? Hoy será destruida. El hombre de pecado será destruido. Porque ya usted ya no va a servir al pecado. Usted va a servirle a Jesucristo de Nazaret. Ya Dios te va a enseñar a ser un discípulo, a ser discípulos, para que luego sea un gran hombre, una gran mujer de Dios. Amén. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y repita conmigo y repita conmigo esta oración todos. Señor Jesús, te agradezco que me hayas escogido para llamarme hijo, heredero tuyo. Yo te lo agradezco. Tú me amas, más no amas, no amas al pecado. Yo hoy me arrepiento y te pido perdón de todas mis maldades. Perdóname todos mis pecados. Yo te autorizo que hoy destruya de mi vida el hombre de pecado. porque en este momento yo te entrego mi alma, mi espíritu y todo mi ser lo pongo en tus manos. Señor Jesús, gracias por haberme escogido. Gracias por hacerme heredero o heredera. En tus manos está mi espíritu. Desde ahora séllame con tu santo espíritu y en este momento guíame para la eternidad. Tú me has enseñado que tienes un lugar para mí en el cielo y yo quiero estar allá. Yo quiero vivir contigo por la eternidad. Gracias Jesús. Amén. Nos ponemos de pie toda la iglesia. Padre te damos infinitas gracias. Señor bendice al pueblo prospera multiplica colma lo de gloria y de poder Señor quítale toda venda y derrame ese espíritu evangelístico y misionero sobre él en el nombre de Jesús Amén y Amén. Sigan tenga la bondad esta es tu casa de lunes de lunes a domingo los retiros de ayuno y oración Amén.